En una nueva complicación para Yasmín en la novela de Arely Senao observamos que ella tiene una discusión con Fabián que muestra sus debilidades y errores como hombre. Esta vez es con comentarios fuera de lugar, pero las cosas no paran ahí porque Yasmín al parecer comienza con complicaciones por el embarazo que podrían afectar la vida de ese bebé. Pasa que las complicaciones no son solo para el bebé, sino que también la vida de ella podría estar en riesgo si no es cuidada a tiempo. Pero su situación emocional también es importante como para sobrevivir y ante estas dificultades las cosas no se ven bien para el futuro de Yasmín. ¿Qué ocurrirá con ese bebé? ¿Qué le pasará a Yasmín? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.